Y también sobre las consecuencias de toda esta crisis que nos viene afectando a nivel internacional, pero con diferentes intensidades. Fíjate que dice este portal, es Radio Netherland y también nos habla de algunas de las características, las consecuencias, por ejemplo, el costo económico de la discriminación. Esto es en Guatemala. Según un estudio realizado por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, la discriminación está costando 3.3% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, de toda la riqueza que genera cada año. Esto sucede porque se emplea muy poco personal indígena dentro de las empresas. El estudio vuelve a confirmar esa discriminación laboral que sufren los pueblos indígenas en ese país. Se basa en una serie de entrevistas a empresarios de ese mismo país. Se discrimina a la población originaria en ese país en instituciones tanto públicas como privadas. Y 20 minutos, nos vamos a España. En España, el racismo se aviva en los barrios por la crisis y también como consecuencia del discurso político. En España, los casos de violencia contra migrantes aumentaron en plena crisis. Cada vez se ve más conflictividad en la calle entre vecinos. Y esto se da por razones de procedencia, raza o incluso también religión. El portavoz de SOS Racismo, José Peñín, culpa a la actual administración por la falta de trabajo para lograr la cohesión. Mientras tanto, Gazán Saliva, secretario de Inmigración de España, dice que el aumento del racismo se halla en el discurso político y en el recorte de los derechos laborales y sociales de estos sectores más vulnerables. Bueno, lo cierto es que los casos de racismo y de discriminación se sienten cada vez más en la calle. InfoNews. Bueno, Luis, esta información también generó un revuelo importante en Chile que logró frenar una iniciativa. ¿Te acordás que se quería eliminar la palabra dictadura de los textos escolares? El presidente Sebastián Piñera tuvo que dar un freno a última hora. O sea, buscará una nueva formulación después de desatar la polémica cuando dijo que cambiaría el término dictadura por régimen militar para hablar del periodo de Augusto Pinochet. El titular de Educación, Harald Beyer, confirmó la disposición del gobierno a dar marcha atrás de esta polémica que quería modificar esos términos. Lo cierto es que no sabemos cuál va a ser la nueva modalidad, la nueva iniciativa del gobierno, pero lo cierto es que en eso se tuvo que frenar por el amplio y masivo rechazo que había despertado eso. Muchos incluso decían, bueno, quiere borrar la historia reciente de ese país. Harald Beyer, entonces, continúa con la polémica en esa cartera de educación en Chile. Recordamos por las manifestaciones de algunos estudiantes universitarios y de secundaria que han exigido una educación gratuita y de calidad. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu participación en Telesur. La invitación para nuestros usuarios a que continúen con ella en Agenda Abierta luego de nuestra emisión. Vamos a continuar actualizando el panorama internacional.